Continuamos Dinámica Informativa de este día lunes con una visita bastante especial, estamos con Loli Pinto, ella es la influencer, la mamá influencer San Juanina que está estallando y la rompe en las redes sociales. Loli, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada, encantada por la invitación y bueno, para acercarme a contar un poco acerca de cómo llegué a hacer todo esto. ¿Cómo se llega a ser influencer? ¿Cómo se llega a ser influencer? Sí, sí, sí. Lo mío fue en principio una casualidad, dije, surge un concurso, había que presentarse para un concurso de Ricky Sarkani, sí, aparte yo soy muy amante de la moda y demás y dije, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no me presento? No había ningún cupo de edad, así que me presenté, resultó que hubieron obviamente más de 15.000 chicas que se presentaron, obviamente no quedé, pero para llegar a ese concurso hice mi sesión, hice una producción que después, si bien él los pasó en su página y demás, comunicó quién había ganado y de ahí surge un poco el estallido, digamos. Claro. Empiezan a contactarme ciertas empresas locales para ver si podía hacer publicidad de su local, de su casa de ropa, de sus bikinis, distintos carteras. O sea, me ha tocado, digamos, hacer publicidad. Incursionar en varios ámbitos. Incursionar en varios ámbitos, digamos. Y aprovecho también, como para, si bien me gusta la moda, digo, bueno, voy a tratar de aprender un poco más acerca de eso, así que estudié asesoría de imagen como para estar más al tanto y estar más al día de lo que yo misma voy a ofrecer o de las publicidades que tengo que hacer. Claro. Bueno, ahí estamos viendo justamente tu Instagram, donde te pueden conocer, pero como decíamos, vos sos madre. Exacto. Y esto demostrás que no hay edad para las redes. No hay edad para las redes. No hay edad para ser influencer. No hay edad para ser influencer. Para encontrar lo que los chicos quieren, los chicos, los grandes quieren. No hay edad para ser influencer. Puedes dividirte el tiempo, puedes organizarte. Incluso tengo mi hijo que se llama Benja, que tiene ocho años y me acompaña a todas las producciones, a todas las sesiones. Te mandamos un saludo. Saludo a mi negro Benja, que me apoya en todo. Mi marido también. Así que, no, organizar, te puedes organizar. Y tomo esto como un trabajo que tiene una disciplina, en donde, bueno, me levanto, entreno. Tengo, me lo tomo seriamente, digamos, ¿sí? Para que salga bien justamente, para que tenga cierto respeto lo que yo hago. Bien, bien. Y ahí vemos todo el tipo de imágenes, sesiones que haces, te convocan y a qué público va dirigido. ¿Cómo se hace justamente esto? El público es muy amplio. El público es amplio. Puede ser ropa, digamos, para, generalmente es ropa de dama, todo ropa de mujer, ropa de noche, de día, informal, formal. No hay, digamos, un segmento particular. ¿Y cuándo arrancaste vos con esto? Y arranqué con la pandemia. Sí. Yo arranqué pandemia y yo creo que la pandemia fue para todos un despertar. De decir, ¿qué pasa si yo hago esto que hace mil años que a lo mejor tenía suspendidos por otra cosa? Y dijiste, ¿qué pasa si yo me dedico a algo que hace mucho quería dedicarme y no me daba el tiempo por trabajo o por otras cuestiones familiares y demás? Que no tenías tiempo de dedicar. Que decís, bueno, ¿por qué no ahora? Y en la pandemia surge todo este movimiento de redes. Y, bueno, como, digamos, soy informática y es lo que amo, amo lo que hago, es como mi pasión. Y, bueno, todo lo que tenga que ver con redes, lo que tenga que ver con sistemas, lo trato de fusionar a todo el encuentro, digamos, la parte de automatizar, a todo el encuentro, la facilidad. Y surge así, en pandemia, el año pasado surgió esto de hacer de todo, digamos, empezar a hacer de a poquito, pero de golpe estalló como una cosa mucho. Claro. Porque no pensé, a lo mejor no dimensioné, pero... Te lanzaste como un sueño que tenías de participar de las modas y la violencia y demás. Exactamente, me lancé como un sueño que tenía para participar solamente en ese buen curso y surgió el llamado y yo soy una persona que se anima, que no me quedo en el night, no sé. No, yo me animo, me animo a todo. Me animo a hacerlo, digo, ¿por qué no? No tengo, obviamente tenés en las redes, como todo. Como todo, y eso está bueno decirlo también, tenés los famosos haters que en las redes los tenés y también los tengo. Personas que critican, personas que dicen comentarios que a lo mejor son desagradables, que a lo mejor para una persona así, quizás más joven, sí de verdad afectan. Pero bueno, yo me los tomo como de quien viene, gracias a Dios los comentarios en su mayoría no son esos, sino de los buenos. Así que en realidad amo lo que está sucediendo con esta movida de redes y es por eso que surge también, digo, ¿por qué no hago mi propio sitio? Si ya estuve armando un book con todas mis sesiones y demás, ¿por qué no armo también mi sitio en donde puedan consultarme, donde puedan contactarme? Sí, la página. La página, la página que está, digamos, en línea y que aprovecho ahora como para hacer el lanzamiento oficial de mi página, que es www.soylolis.com.ar Ahí van a encontrar también asesoría de imagen y los locales, las alianzas, digamos que yo les damos las alianzas con los locales de acá de San Juan. Acá la tenemos, la página. La página. La página que estamos lanzando acá en Dinámica Informativa. Que estamos lanzando. Exactamente, acá podemos encontrar todas tus actividades, tus ebook, todo lo que vos venís preparando y también lo que a vos te acompaña que es esto de asesoría de imagen. Exactamente, ahí vamos a encontrar un poco quién soy, a qué me dedico, aparte de todo esto y lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta, cuáles son mis gustos y demás. Bien. Bien, ¿y cómo es esto de ser mamá influencer, madre influencer en las redes? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo vivís tu hijo también, no? A él le encanta. Yo, por ejemplo, organizo muchos sorteos también en distintas fechas, Día de la Madre, por ejemplo, Día de la Mujer. A ver en ciertas fechas que, oh, surge un sorteo express y me empiezan a llegar. Por ejemplo, me llaman de Bitnik por decirte algo y me dicen, Loli, tengo esto, sortealo. Y así surge un sorteo express y él, encantado, todo lo que sea sorteos, le encanta. Y obviamente a la gente también le encanta. Y a la gente le encanta también y se suman en todo, se suman en todos los sorteos porque justamente eso es también lo que atrae mucho. Y en las redes también trato de ser, o sea, solidaria, ¿no? Porque también lo que te sirve es tener muchos seguidores, llegar mucho a las personas y también publicar necesidades que tiene la gente y decir, ¿por qué no ayudar? Si vos tenés un montón de seguidores que están viendo todo el tiempo tus historias, estaría bueno que también utilicemos las redes para ayudar. Entonces también todo lo que sea solidaridad, si alguno necesita algo, publico, recontra, subo, una historia, un reel, lo que sea y aportamos a la causa, digamos. Bueno, tu objetivo fue en un momento un sueño, como decías, de participar, de incursionar en el mundo de la moda, en estas tendencias, bueno, te convertiste sin querer en una influencia. Entonces, hoy el sueño es la página, lanzarla, el lanzamiento que estamos haciendo acá en este programa. Exactamente. Impensada, una página impensada. Si vos me preguntabas el año pasado, no la tenía ni pensada. Y bueno, y surgió con los chicos de arte creativo también, que me ayudaron un poco a la estructura de esta página. Bien. ¿Y qué sueño tenés o qué objetivo te queda aquí a este 2022, el próximo año? ¿Qué objetivo te pones? Mi objetivo es llegar justamente a más personas, crecer en todo esto de la moda también, participar y brindar mis servicios en los distintos desfiles que se organizen, como asesora de imagen también. Y el día de mañana, bueno, llegar a organizar publicidades. Claro. Eso es como más... Como más grande, exactamente. Más grande. Pero como influencia también hay una cierta responsabilidad. Sí. Porque vos llegas a mucha gente y eso también te cuesta tener o marcar esos puntos que son, obviamente, que pueden llegar a influenciar al resto de la gente. Sí, sí, tengo cuidado mucho con lo que... Vos generalmente como influencer tenés que tener mucho cuidado en tus palabras y quizás en tus consejos, porque nunca sabés la persona que está del otro lado. Entonces trato de ponerme en el lugar de la otra persona y justamente brindar buenos consejos sin llegar a dañar a nadie. Y lo que da mala atención es mucho el influencer y lo que la gente quiere ver es tu día a día, tu vida. Y eso vos lo compartís también en las redes sociales. Hasta que te acostás, hasta que te acostás, es publicar historias. Y a la gente le gusta ver justamente eso. Bien. Y en eso sí tengo la disciplina de hacerlo. Y cuando estoy mal y cuando estoy bien y, digamos, soy totalmente transparente. Cuando estoy enojada por algo que me pasó, también lo digo que estoy enojada. Las redes no son todo color de rosa, sino que justamente lo que le llama la atención a tus seguidores es que vos seas una persona real como ellos y que sepas compartir tus emociones. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te frustra. Fui a un lugar y no me trataron bien o no sé. Me frustró y lo digo. Claro. Y con tu familia esto de mostrar todo el tiempo lo que haces, lo que no haces. Un gran equipo. No lo mueres. Un gran equipo. Te acompañan siempre. Un gran equipo de mi familia es un gran equipo. Es mi apoyo. Tengo muchos amigos que me han apoyado a esto. Muchos amigos y amigas que me alientan a decir, dale, Lori, seguí, que vas bien, dale, que me gusta lo que haces. Creo que tenés con qué hacerlo y, bueno, y eso es lo que también necesitas justamente. Un buen equipo porque sola no. No. Sola no llegás. Es un equipo. Es un equipo que te apoya desde casa, desde afuera, desde amigos, de familia. Tengo mi familia en Córdoba, familia en Buenos Aires y todos están muy atentos a lo que yo hago y siempre vamos, Lori, esto me gustó. Acá me parece que esto no, que por acá sí y así. Sí, sí, sí. Bueno, podemos comenzar a un sorteo, ¿por qué no? Con Dinámica Informativa, con Diario El Sonda, en coordinación justamente con vos y demás. Lo podemos cerrar. Me encantó. Lo podemos hablar. Vamos a cerrar. Sí, me encantó hacer un sorteo. Entonces, Instagram, nueva página, decirnos a los televidentes cómo te pueden seguir y cómo te pueden encontrar. En las redes me pueden encontrar en Insta como arroba soy-lolis y la página web que ahora lanzo es www.soylolis.com.ar. Todo junto. Soylolis.com.ar. Bien. Todo junto. Muchas gracias, Loli, por haber venido, por haber contado tu historia, obviamente, y cómo es ser madre influencer y que no hay edad, obviamente, para las redes. No hay edad para hacerlo. Y otra cosa, otro detalle que te quería comentar que también es importante. No hay competencia, no genero una competencia. No voy a la competencia de situaciones. De más seguridad, de seguidores. Claro, de quién tiene más seguidores o quién a lo mejor tiene este local y yo tengo este local. No, no, no. No me interesa nada esa competencia. Me parece que para todos hay espacio, para todos hay lugar. Acá también hay muchos influencers, hay chicas muy lindas. Entonces, para todos hay lugar y hay espacio. Yo no compito con ninguna, no quiero ocupar tampoco el lugar de nadie. No me voy a ir a desfilar a algún lado. No va por ese lado, digamos, mi objetivo, sino por el lado de aprender, por el lado de incursionar y por el lado de ayudar también. Y hacer un poco lo que me gusta, más que nada por eso. No es competencia y eso es lo que también está bueno rescatar. Porque por ahí uno piensa que los influencers compiten entre sí. Y no, la verdad que no. No, no, no. No me ha pasado justamente eso. Me ha pasado trabajar con varios influencers para una marca. Y nos llevamos bien, nos llevamos perfectos. Cada uno hace su trabajo y cada uno tiene su estilo. A su estilo graba un reel, a su estilo saca su foto y a su estilo lo hace. Y todos trabajamos, digamos, de distintas formas. Hay oportunidad de trabajo para todos. Hay oportunidad de trabajo para todos. Muchas gracias, Loli, por unir. No, de nada. Muchas gracias a vos. Bueno, pasaba entonces Loli por nuestro canal en Dinámica Informativa. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos, nos quedan los últimos minutos de Dinámica Informativa edición día lunes. Ya volvemos.